Uruguay ya está llamando Décimo Congreso Alfepsi 2023 Psicologías necesarias y posibles para otros mundos necesarios y urgentes Formación Investigación Intervención Diálogo de saberes Colonialidad Promoción y prevención de salud Academia y academicismo Derechos humanos Abordajes novedosos Psicología y pandemia Infancia, adolescencia, adultez y ancianidad en los tiempos actuales Educación para la justicia, la paz y la equidad Del 27 al 30 de septiembre de 2023 Montevideo, Uruguay América Latina Está llamando Les esperamos Para seguir sentipensando Para continuar haciendo Para más información ingresa a www.alfepsi.org Barra décimo congreso O escribinos a Congreso arroba alfepsi.org Organizan Alfepsi Alfepsi Y Facultad de Psicología De la Universidad de la República Oriental del Uruguay Declarado de interés ministerial Por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay Declarado de interés municipal Por la Intendencia de Montevideo de Uruguay Apoya Colectivo de Psicología Política Latinoamericana Uruguay Alfepsi Día de la Universidad de la República Oriental del Uruguay Acá 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 Gracias.